De ocho personas en el mundo están conectadas gracias a un funcionamiento diferente y evolucionado en su cerebro, permitiendo que se puedan hablar, ver, sentir e incluso tomar capacidades de sus iguales sin que nadie más pueda notarlo. Aunque parezca pura ficción, existen algunos elementos que tienen algo de cierto dentro de la ciencia. Durante décadas se han hecho experimentos para estudiar las posibilidades de la telepatía. En 2014 se hizo un experimento que podría ser el inicio de la comunicación mental siempre y cuando se usen tecnologías necesarias. Una persona en India pudo transmitir un mensaje diciendo hola, solo compensarlo a tres personas en Francia. ¿Cómo? El emisor tenía un electrocenfalograma y el receptor un simulador magnético transcranial. La comunicación se basó en un sistema binario y se realizó en un lapso de 70 minutos. Antes se había hecho otro experimento con la misma tecnología. Esta vez se mandaban señales al subconsciente del receptor para manipular el movimiento de su mano. Estos estudios son sin duda un pequeño paso para el largo camino de una comunicación no verbal y escrita entre personas. La última vez que estuvimos aquí, las personas fueron caídas. Un concepto esencial en Sense8 es la empatía, capacidad cognitiva y emocional que tenemos los seres humanos de ponernos en la situación del otro. La resonancia límbica, que es cuando sentimos las emociones de los seres que nos rodean sin que tenga que existir una comunicación verbal, es un concepto relacionado a la empatía. Donde también participan la dopamina y norepinefrina, neurotransmisores relacionados con el placer y el estrés. Este término surgió en el 2000 en un libro llamado A General Theory of Love, donde los autores nos explican que nuestro sistema nervioso no es independiente y se encuentra en sintonía con los que tenemos una relación cercana. La dimetiltriptamina es un enteógeno que al ser consumida produce fuertes alucinaciones. De acuerdo a Rick Strassman, psiquiatra que le ha dado el nombre de molécula espiritual, este químico lo tenemos de manera natural en nuestro cerebro, dentro de la glándula pineal, y es liberado en los sueños y en la muerte. Mientras tanto, Terence McKenna, un psiconauta que se dedicó a estudiar los efectos del DMT en los seres humanos, dice que las drogas alucinógenas pueden ser usadas como herramienta de comunicación. Aunque parezca escalofriante, esta práctica neuroquirúrgica fue utilizada por más de dos décadas desde 1936 como tratamiento para enfermedades mentales como la esquizofrenia, depresión, bipolaridad y otros. La creó el neurólogo portugués Antonio de Sassmonis e incluso ganó el premio Nobel por ello. Consistía en hacer un agujero en la parte frontal de la cabeza y posteriormente cortar las fibras frontales conectadas a otras partes del cerebro. Aunque por un tiempo fue aceptada, los efectos secundarios a largo plazo eran evidentes, ya que producía un alentamiento mental en los pacientes. En la década de los 50, la práctica fue siendo menos valorada debido a los medicamentos que fueron surgiendo para tratar enfermedades mentales. Aún faltan muchos años para lograr tener una comunicación telepática entre seres humanos, pero esta famosa serie de Netflix tiene bases científicas que podrían trazar un camino hacia la experimentación en la neurología.